Yo ahora mismo solo tengo una pregunta que me gustaría que me respondieses así, de forma sincera y lo más correctamente posible, que es... ¿Cómo cojones has llegado aquí? Ah, vale, ahora todo tiene sentido. Dash Force, en este juego tenemos un barredero, un conseje, con la misión de liberar a este mundo del gran mal. ¡El polvo! Y una vez hecho este resumen tan sencillo de la historia, vamos a entrar con las partes técnicas del juego. Su apartado de jugabilidad es bastante simple y muy entretenido a la vez. Básicamente, tendremos que coger a nuestro barredero y moverlo por estos mapas, haciéndolo trepar por paredes, saltando, tenemos dobles saltos, tenemos dos ataques para matar enemigos. Cada vez que matemos a un enemigo nos dará un bonus y podremos dar un salto extra. Conforme vayamos limpiando el polvo de los distintos niveles y matando a los enemigos utilizando combos, se nos irá rellenando una barrita abajo, con la que una vez cargada podremos hacer un ataque especial utilizando los dos botones de ataque a la vez. En su apartado de escenarios podemos decir que es infinito, literalmente, es infinito porque la gente va haciendo niveles, está la workshop, puedes ir bajando niveles. Aparte de que el juego en sí tiene muchísimos niveles y muy difíciles algunos, que se van a hacer difíciles de pasar. Gráficamente, me encanta, tiene un estilo de gráficos bastante bonito, no sé si decir que son dibujos, porque como que sí y no, pero son bastante interesantes los gráficos. Me parecen muy bonitos y que pegan bastante con el juego. En su apartado de sonido tiene lo justo en cuanto a efectos, pero tiene una banda sonora bastante amplia con 18 canciones distintas, si no me equivoco. El menú principal estará hecho un escenario, literalmente podremos mover a nuestro personaje por ese escenario para ir pasando por las distintas opciones del menú principal. Cuando vayamos a entrar a un nivel podremos elegir entre los cuatro personajes disponibles. El barrendero normal que va de azul, un barrendero que ya es más mayor, que va de verde con una vaporeta, una mujer que va de morado y una mujer que va de rojo. En el multijugador podremos jugar con nuestros amigos a dos modos diferentes de juego, supervivencia y rey de la colina. Las opciones que podremos tocar serán el sonido, los controles con los que queremos jugar y podemos deshabilitar o habilitar diferentes cosas, como lo vayamos viendo, para mejorar el rendimiento. Cosas como el blur y las físicas, por poneros un ejemplo. Los requisitos mínimos para este juego son un procesador de dos núcleos de 2 GHz, 1 GB de RAM, 400 MB para el juego en sí y una tarjeta gráfica normalilla. Lo podéis encontrar a unos 10€ en Steam, para mí los merece totalmente, ya si lo encontréis con una rebaja, mejor imposible. Y eso es todo, creo que no me he dejado nada por analizar del juego y espero que os haya gustado, que si no conocíais el juego ahora lo conozcáis y que si estáis pensando comprarlo o no, os hayáis decidido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!